Como bien se sabe, las reuniones sociales están prohibidas, solo se permiten en horarios acotados las reuniones hasta 10 personas en espacios abiertos y fuera de eso todo lo demás, salvo lógicamente cuestiones que tienen que ver con actividades que siguen estando permitidas porque son esenciales y que tienen un protocolo específico para su funcionamiento, pero fuera de eso todo lo demás está prohibido. Las reuniones numerosas que se han producido y que se han detectado, se han labrado las actas correspondientes y se han mandado al juzgado, están en trámite. Esto tiene por supuesto un procedimiento que se debe cumplir, hay que darle por supuesto intervención a quien se le atribuye la infracción. Muchas veces sucede que durante el proceso van surgiendo cuestiones que hacen que tengan que llevarse a cabo alguna medida puntual, la citación de alguna persona como testigo o cosas por el estilo, y una vez que se cumple con todo ese procedimiento, se llega finalmente al dictado de la sentencia. A veces, por cuestiones particulares de cada causa, ese procedimiento es más breve, a veces es más extenso, tiene que ver también las... por decirlo de algún modo, la magnitud del hecho acontecido, y también tiene que ver con la actitud que adopta el infractor al momento de venir al juzgado a ejercer su derecho de defensa, hay quienes asumen la responsabilidad, y entonces eso hace que no tengan que llevarse a cabo una serie de medidas o diligencias que ya no son necesarias porque el propio infractor asume, como dije recién, la responsabilidad y solicita que se liquide la sanción o se resuelve y se aplique la sanción que corresponda. Las multas, cuando se aplican las sanciones de multas para estos casos, son severas. Por supuesto que se tiene en cuenta si la persona tiene antecedentes o no tiene antecedentes, si se trató de las dimensiones, digamos, del hecho, si se trató de algo chico, más grande, si había un trasfondo económico, si cobraban entradas o no cobraban entradas, una serie de cosas. Y en las que se ha resuelto, que ya se han pagado, se han fijado, como lo he dicho en otras oportunidades, hay sanciones de 191 mil y pico de pesos, otras de 230 y pico. Hay un hecho que también fue de estas características, así, de reuniones, pero no tan numerosas, hay montos de 63 mil y pico de pesos, hasta el momento la de 230 y pico mil, pero están en trámites otras causas y hay una, hoy se tomó una audiencia de un hecho de grandes dimensiones en el que se cobraron entradas, había toda una organización para el armado de esa fiesta. Hay una gran cantidad de testimonios que se están tomando, hoy se hizo una audiencia, falta citar a más gente porque a medida que durante las audiencias se van mencionando a otras personas hay que citarlas, ya sea para que queden alcanzados por la sanción o para hacerle alguna pregunta o evacuar alguna cita que se haya hecho en la audiencia. Son solidariamente responsables los propietarios, organizadores, inquilinos. Lo que ha sucedido hasta el momento es que los inquilinos son quienes, en los casos en los que no coincidía el inquilino con el propietario, o sea, el organizador de la fiesta con el propietario, en esos casos se ha hecho responsable y ha afrontado el pago el organizador de la fiesta o de la reunión social de que se trate.